Información chicos y amigos felientes porque continúa la paralización del transporte urbano en Cuenca La Cámara de Transporte realizó una marcha hacia la Alcaldía para exigir a las autoridades municipales los compromisos hechos con el gremio Entre ellos la revisión del precio del pasaje de los buses urbanos Si bien han tenido múltiples reuniones con las autoridades locales, no se ha llegado a ninguna solución Uno de los miembros del Consejo Cantonal también se pronunció e informó que ellos defenderán los intereses económicos de los usuarios del transporte urbano Veamos la siguiente nota para conocer más detalles Durante los últimos días los transportistas urbanos de Cuenca no ofrecen el servicio con todas las unidades Esto como medida de protesta para exigir los compromisos hechos por el municipio Analizar la crisis económica que vive el sector y la revisión del precio del pasaje 166 unidades paradas que ya no pueden trabajar Si el señor alcalde no nos da oídos, pues esto se irá radicalizando y ya no es nuestra culpa Será culpa de la administración actual que no se ha querido tomar soluciones al respecto Aseguran que trabajan a pérdida y la situación generada por la pandemia ahonda los problemas económicos Y que tienen un estudio técnico que lo demuestra Nosotros demostraremos el por qué no damos servicio, porque ya no hay recursos Tenemos nuestros informes técnicos donde que justamente le haremos llegar al señor alcalde Aunque ya tiene, porque para eso nos pidieron, para realizar el estudio Por parte del concejal Alfredo Aguilar, manifestó que no han recibido informes técnicos sustentados Y la información clara y actualizada sobre el valor del pasaje urbano A nosotros nos presentaron un informe desde el técnico de la Cámara de Transporte Y nos presentaron otro informe levantado por los técnicos de la DGM Aquí el uno y el otro que son contradictorios No son los que nosotros como Consejo Cantonal debemos analizar Sino un tema que esté con la información actualizada Y que no mire los intereses ni del un grupo ni del otro Aguilar señaló que el Consejo Cantonal tomará la decisión cuando tenga la información actualizada Ya que ellos defienden los intereses económicos de los usuarios del transporte público